Amigos míos, les habla mi Zodia y hoy vamos a hacer otra batalla, otra serie de batallas de la tercera ronda del Imperator 2 y en esta ocasión vamos a ver los enfrentamientos entre Lord August y Maxi, estos dos jugadores que siempre les va bastante bien en los torneos, por lo menos en los que he estado, y bueno pues ahora les toca eliminarse entre ellos. Vamos a ver primero el ejército de Lord August que trae a los armenios, como ven es un matchup de Armenia contra Macedonia, Lord August trae aquí sus dos arqueros, dos arqueros a caballo con tres mejoras, una caballería árabe, oro oro, que ya va a empezar a hostigar, seis arqueros oro oro, estos son cinco unidades de los piqueros pesados oro oro y cuatro catafractos oro oro. Vamos a ver al ejército de Macedonia de Maxi, vemos que trae dos unidades de caballería de compañeros oro oro, ya están lanzando una de ellas en el flanco izquierdo para contrarrestar el hostigamiento de Armenia, vemos que trae seis unidades de los piqueros reales, los trae con cuatro mejoras nada más, trae seis arqueros normales, oro oro, dos arqueros cretenses con cinco mejoras y trae apoyo de falange de piqueros, estos falangistas de apoyo simplemente trae una mejora, un par de ellas en cada una, aquí está la otra unidad de compañeros. En fin, como ven, pues no fue muy efectivo la maniobra de Maxi en intentar contrarrestar el hostigamiento de Lordagos en el blanco derecho, perdió a bastantes compañeros, casi, perdió más de diez, casi, nueve perdió en realidad, y bueno, por supuesto los compañeros son mucho más valiosos, este ejército que trae Maxi es un buen ejército, porque por supuesto la batalla de infantería es la que Macedonia quiere buscar, la que le conviene, pero no estoy muy seguro sobre las mejoras, me parece que el haber debilitado tanto a sus piqueros reales con tarde poder traer más, le va a costar muy caro, esto necesita traerlos oro oro, por lo menos oro plata, para que puedan aguantar a los catafractos en caso de que llegue a eso la batalla. Por lo demás está bien, no trae mucha caballería pesada, trae simplemente caballería, trae dos unidades de compañeros, pero son realmente de mero apoyo, por supuesto no puede hacer nada contra las cuatro unidades de catafractos, y al contrario por el ejército de Lordagus, me parece que está bien balanceado, pero noté que solamente trae siete unidades de caballería, y siendo la caballería, ahora sí que el tipo de unidad más pesada y más efectiva en este tipo de batallas, pues hay que traer las ocho siempre, el máximo permitido, entonces me parece que pudo haber sacrificado algunas picas, un par de ellas, para traer una unidad más de catafractos, cinco catafractos es ideal en este macho, y siempre y cuando se sepan usar, claro. Pero bueno, es un ejército bastante bien balanceado, parece que le va a funcionar, como ven aquí ya está destruyendo las picas una por una, y este es justamente lo que Maxi no debía de permitir, Maxi no debe de permitir que se rompa su formación de, que tenía un semi rectángulo, vaya, con algunos huecos ahí de sus falanges, realmente esa es la mejor manera de combatir este macho, si decides con Maxi y Ana ir pesado con infantería, esa es la manera de combatirlo. Deshacer la formación de esta manera le va a costar bastante caro, como ven ya se están abriendo muchísimos huecos en la formación de Macedonia, están haciendo ya ataques de martillo, rodeándolo por todos lados, la caballería ligera puede simplemente rodear todas estas picas de Macedonia y matar a todos los arqueros, los arqueros armenios, a pesar de que ya están muy bajos en números, pues aún pueden meter buenos disparos por los flancos, aquí Lord Agus me parece que está empujando demasiado sus catafractos, los está llevando al límite, dejándolos combatir cuerpo a cuerpo con tantas falanges, me parece que tienen que sacarlos de ahí, son catafractos, son muy fuertes, pero tampoco son invencibles, entonces hay que tener cuidado con ellos, aquí al parecer está funcionando bien, logra que huya la tercera unidad, cuarta unidad y va hoy ya la quinta, logró salirse con la suya Lord Agus, y es en parte lo que les digo de las mejoras, si Max hubiera traído mejoradas, esos piqueros reales con oro, oro o tal vez oro o plata, hubieran aguantado muchísimo más, y tal vez hubieran podido vencer esos catafractos y toda esta batalla hubiera cambiado de rumbo, pero bueno, el hubiera no existe, así que es una victoria para Lord Agus y se alza en el marcador 1 por 0, vamos ahorita a la segunda batalla, aquí les dejo el link para que vayan a verla, y ahora vamos a ver cómo intercambian facciones, a ver si Maxi puede igualar el marcador, sigan el link y por ahí nos vemos en unos momentos.